Mira, Gloria tiene muchísima resistencia, Lady tiene mucha elasticidad, Gary es muy veloz, tiene mucha mucha velocidad. Bueno, Ever ese que es el más chamo de todos, para mí el más duro de todos nosotros es el. Debilidades que pueda decir, por ejemplo Gloria, una lesión en un pie ahí, entonces eso ha mermado su actividad en relación a lo que es el proceso de entrenamiento. Lady, ella va como lenta pero va segura. Gary, la distancia de su lugar donde habita al lugar donde estamos entrenando. Y Ever, bueno, si a él le ha faltado un poco de constancia en cuanto a la asistencia. Yo no puedo decir mucho por razones también familiares, no he asistido con regularidad pero estaba haciendo el entrenamiento aparte. La verdad que los impedimentos están en la mente de cada quien. Sí, me encantaría ver de repente a mi mamá. Ella está un tanto mal de salud ahorita. A mi hermano Carlos, que también me encantaría verlo. Él también está entrenando por su cuenta y cuando le conté que los tiempos que he estado haciendo, oye, me felicitó. Me dijo, mira vas bien de todo lo que llevaba. Más 12 kilos que me he quitado de encima. Oye, es parte de ese reto, de esa magia de vivir bien que que siento que uno debe tener en la vida.